¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a... Fart ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Qué feilazo el del comienzo, malditas abejas, ya van dos veces que me la aplican En el capítulo pasado, y en este también ya van dos veces que me la aplican Bueno, en el capítulo anterior, para quienes no se hayan dado cuenta Porque seguramente estarás diciendo, ¿Cuál capítulo anterior, Epsilon? No manches Bueno, comenzamos con la serie, bueno, continuamos con la serie, mejor dicho La serie de The Legend of Zelda, y encontramos esta espada que está como maldita O sea, yo le digo espada maldita, no está maldita, pero yo le digo espada maldita Porque lo que hace la espada es... La espada es fuerte, ¿sí? Quiero decirles que la espada es fuerte, mata a cualquier enemigo Y de verdad, cualquier enemigo de un solo golpe Pero, le digo que está maldita porque también si a ti te pegan Con un solo golpe te matan Así que, no sé, es lo que a mí me da la intuición de que está maldita la méndiga espada ¡Bah, pendele! No que no Vamos a acabar con esto ¡Ay, Julio! Casi me doy a mí mismo No, 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 no me des a mí mismo, ¿qué pasó? No me des a... Ahí está, muerto ¡Ven a... Era de fuego, ya lo sabía! No, la neta, no Eso fue pura suerte, la neta Yo ni sabía que era de fuego ese mono Pero lo maté y es lo bueno, ¿no? A ver, vamos a darle con un flechazo común y corriente ese Ya deja de hablarle a tus amigos, mono Joder, el joystick de los Joy-Con no me gusta, ¿eh? Dirán ustedes Epsilon, ¿por qué no te compras el Pro Controller? Porque es un robo el Pro Controller ¡Mancho! O sea, como si tuviera mucha tecnología y lo venden Aquí en México, por lo menos Cuesta alrededor de unos... Déjenme, les digo bien, para no errarle Déjenme, les digo bien cuánto... Cuánto es lo que cuesta Híjole, a este lo tengo que matar con una de hielo Pero ya ¡Muerte! ¡Muerte! Ahí está, muerto Y en el de hielo ya se murió Digo, el de fuego ya se murió Este de aquí Aquí en México cuesta como 2.600 pesos El Pro Controller 2.600 pesos es el equivalente como a... 200 dólares Algo así Sí, más o menos como 200 dólares Es lo que cuesta y ya sé Ya lo sé, es un robo, amigos Yo sé que ustedes también lo... Se dan cuenta de eso De que es un build robo Pero, ni modo Tengo que acostumbrarme a jugar con los Joy-Con ¿Por qué? Porque soy pobre Y no hay nada más que pueda hacer ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, eh ¡Uy! Cuidado que si me daba ese trancazo valía chetos A ver ¿Hay más de fuego por aquí? ¿Hay más enemigos de fuego por aquí? Creo que sí ¡Ay! En serio que no me acomodo con los Joy-Con Pero... Y antes yo era bueno Tenía buena puntería No sé qué me pasó A ver, ya Creo que ya sé qué es lo que me pasa Que no tengo puesto el grip Tengo los Joy-Con así en la mano, sueltos Y tal vez lo que me sucede Es que no tengo... No los tengo puestos en el grip Tal vez sea eso Déjenme ver No, de hecho me siento hasta más incómodo Ya no me acostumbro a esto Ya no me acostumbro a este... A este... A este control, en serio Hace tanto que no jugamos Zelda Que ya me desacostumbré Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Vamos a darle ahí Sí, a ver si le alcanzo a dar Bueno... Bueno, por lo menos le dimos Mi puntería no es tan... No está tan, tan... Pero tan mal O sea, sí está mal Pero no tanto Ese mono de ahí del caballito No hay nadie más por ahí Que me vaya a salir de sorpresa Y luego está en un caballo esquelético ¡Véanlo! ¿Lo ven? ¿Lo ven, no? Está en un caballo esquelético ¡Órale! Yo quiero ese caballo calaca Ya, pasamos esto Y a la primera Gracias Lo pasamos y a la primera Gracias ¡Qué bueno, eh! Oye, el caballo ese calaca Yo lo quiero Definitivamente Pero creo que no lo puedo guardar, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? Que antes de que saliera el DLC Había un rumor de que Había un caballo esqueleto Bueno Había personas que te decían Acerca de un caballo esquelético Y también de un caballo gigante Y también de un caballo blanco O sea, son los cuatro caballos raros Que están Por ahí perdidos Pero sí, este es el caballo esqueleto Nada más que no lo puedes guardar Porque es considerado un Es un Considerado como un monstruo Entonces No es que llegues a la caballería Y oiga Guárdeme a mi huesitos, ¿no? Porque así le pondría yo Así es como yo le pondría Por si se preguntaban eso Bueno Yo le pondría huesitos Pero no Tristemente No se puede guardar A ver El siguiente está por allá En las montañas Creo Y se ve que está Como que muy arriba Ya mero Ya mero llegó Ya mero llegó Ya mero De hecho ya aquí estamos, ¿eh? Ya veo los enemigos Híjole Y aquí son Son enemigos más pesados Que en el otro Creo que hay que sacar La artillería pesada No sé por qué lo No, ya la regué Como por qué solté esa flecha Y no sé Pero ya la regué Es que le quiero dar a ese mono Si le logro dar a ese Con una flecha de estas Si logro darle a ese No le di Dale, por favor Dale, Link Ya me vieron, ¿no? Y ya me vieron Que es lo peor de todo Dale Dale, caray Dale con una flecha Eso, gracias Ya No sé si hicimos Del de hielo Que era el importante Ahora A esos Con estos La cosa se puede complicar A este le tengo que dar Una de electricidad Para que suelte sus armas Mi arco valió, chetos A ver Vamos a cambiar de arco Entonces tenemos Ah, tengo un montón de arcos De eso no me preocupo Vámonos con este Este arco Ya soltó las armas Este ya también Las va a soltar Ese también Las va a soltar De hecho ya las soltaron Todo nada más que Este ya las había soltado ¿Por qué las volvió a agarrar, chihuahuas? ¿Qué pasa si la Les voy a lanzar una distracción? Chequense esta Esta es la del éxito Avientas una bombita De aquel lado Y sirve como distracción Entonces los opengos Se agarran pateando Se agarran pateando La bombita Y dicen ¿Qué hubo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Ándele Y lo matas ¿No? Y entonces llegas con este Lo desarmas también Igual que a los otros ¡Uy! Aguas 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 Que alguien tiene armas de De hielo Y casi me congela Alguien tiene armas de hielo Y de hecho congeló al otro A ese de ahí Se lo congelaron Fue la cosa esa Fíjense Me la echo de un solo flechazo Y a este También de un solo flechazo No, no le di En serio Que mi puntería Está pésima Con el Joy-Con Mi puntería Está pésima Con el Joy-Con Pero les prometo Que en cuanto pueda Me conseguiré Un Pro Controller Para poder hacer esto Esta chamba Mucho más fácil ¡Dele! No que no No que no, mono Me quedo con esta Varita mágica Ah, no, no puedo La varita mágica La varita mágica No me la puedo equipar Porque No puedo llevar más armas Que las que tengo ahorita No se puede A ver La bombita esta Flecha de fuego Para este Que es de hielo Yo me escondo Detrás de este arbolito No, no es cierto De hecho ni me vio Está bien ciego El mono ese Le damos a ese También muerto Exploté una bomba Allá atrás ¿Por qué había una bomba Allá atrás? Ya ni sé Yo a qué hora Solté esa bomba De atrás Vamos a lanzarle Esa por allá ¡Ándele! No que no Híjole, no ya Ahí viene Y ahí viene Bien valiente Muerto Y ¡Ándele! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! 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 Bien, nadie me vio Esos pajarracos Si quieran o no Si me dan miedo Sé que van a decir ustedes Ah, no manches Epsilon ¿Cómo te dan miedo? No, sí, 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 sí Son peligrosos Porque Por lo mismo De que son cautelosos No los ves tan fácil ¡Ah! ¿Ya? ¿A poco ese era el último? Y luego los murcielaguitos Esos Y todos los demás ¿Qué? Nada más están de adorno Entonces Yo pensé que eran monstruos Ahora es que me voy enterando Después de haber terminado el Zelda Que esas cosas No son monstruos Serán como Criaturas salvajes ¿No? Somos como Criaturas salvajes X En realidad no importan Corre, 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 corre Corre, corre, corre Hacia el santuario Hacia el santuario Hacia el santuario ¿Dónde está el santuario? Ya ni lo veo Ahí está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No te la apartas No te la apartas Se va a romper el escudo 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 No, no se rompió Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¡Eso! Muy apenas y lo logré Ahora sí podemos entrar al primero De los santuarios, ahora lo único que me queda hacer Es conseguir la orbe De valor de los cuatro santuarios Y esto estará hecho Luz de guía, santuario de Etquima ¿De Etquima? Sí, santuario de Etquima Luz de guía O sea, me dice que lo que tengo que hacer Es seguir la luz nada más, ¿no? Aquí sí me la parto, así que me voy a ir agachadito Agachadito Así, mira, pura lucecita es lo único Que se ve Pura lucecita es lo único que... ¡Uy! Iba de subida otra vez, ¿lo vieron, no? Sí lo vieron, ¿no? Que iba de subida A ver, aquí hay picos Y como estoy a un golpe de morir, sí Qué graciosos son, ¿eh? Qué graciosos, como estoy a un golpe de morir Me ponen cualquier obstáculo, es más Hasta esa flamita Si me le acerco de más a esa flamita Me muero Ese es el chiste, ponerme cualquier cosa Cualquier porquería, así como las abejas Así como las abejas que ponen en mi camino De repente, nada más para matarme Y burlarse de mí en mi cara A ver, esto es así Uno Y luego pasas por aquí, ¿no? Ah, ok, perfecto Esto Prende ese Luego prende ese Ok, llega un punto en el que se apagan los dos de la derecha Que es este punto precisamente Entonces yo paso Feliz y contento Nadie me quemó Nadie me mató Ahora, aquí hay un agujero ¿Qué es esto? No, no es cierto Uy, este Pero este sí es malo Ese no era un agujero Pero ese sí es malo Entonces Tenemos que darle su merecido No, no me digas Que va a subir de mí No, corre, 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 corre Corre, pequeño Link Gracias Gracias, pequeño Link No, si no me avientas Ese salto me matan, ¿eh? Si no me hubiese aventado Ese pequeño Pero épico saltito Me mataba ¿Ya llegué? Sí, ya llegué Oye, qué bueno Esto estuvo fácil Esto, la verdad Estuvo bien fácil Ya tenemos el orbe de valor Démelo, viejito Démelo Para poderme ir al siguiente changarro Ándele Démelo ¡Que me lo dé, dije! Gran prueba de fuerza Santuario de Runen Oh, tengo que pelear contra un robot No, no, no Tengo que pelear contra un robotsito Híjole Solo le tengo que dar un espadazo Eso es todo lo que tengo que hacer Darle un espadazo Y está muerto La cosa es que si trae escudo Y sí, lo más probable es que va a traer escudo Es allí donde podría entrar lo complicado ¿Saben? Pero, por suerte, tengo flechas Eléctricas Flechas eléctricas ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ándele! ¡No, que no! ¡No, que no soltaba! Oye, se me rompió el otro arco ¿Por qué tan rápido? ¡Qué poquito duran! Y se supone que son los arcos más fuertes Perdón si me escuchan la voz un poquito Cansada O de pronto me escuchan como que hablo medio Medio raro O si la hago así Pero es que En serio, mi voz está Está, este, algo Está algo cansada, ¿no? De tanto grabar videos Entonces es por eso Si me escuchan la voz un poquito rara Es por eso Nada más Y nada más ¿Ya? Esto ya está terminado ¡Qué fácil! ¡Qué rápido! ¡Diez flechas explosivas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Porque sí me gasté algunas Unas cuantas Sí me las gasté Oye, no Todavía no se acaba esto Apretamos este botón Y... ¡Ah! Ya decía yo Que esto había sido muy fácil Esto había sido muy Pero que muy fácil Lo que sí es que mi escudo este El escudo que llevo conmigo Está a punto de romperse Y... Tal vez no sería mala idea Cambiarlo por el escudo que está allá Pero bueno, quién sabe A lo mejor sí me aguanto un poquito ¿Hola? ¿Hola? No, es por aquí A ver, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Derecha o izquierda? A ver, vámonos por la izquierda Y luego aquí hay un mono Y no tengo arco, chihuahuas Y este Sí, este me gusta Vamos a darle un flechazo y ya Que te mueres De un solo flechazo, gracias Es lo bueno de tener armas fuertes Que te facilitan esta chamba, ¿no? Muérete, ya, adiós Muérete, ya, adiós Muérete, ya, adiós No, no te moriste fácil ¡Uy, qué hubo! ¡Adiós! ¿Ven? La técnica magistral de Quitarlo Hacer lo que suelte las armas Con un arma eléctrica Y luego tirarle El espadazo de gracia Y ya Ah, hay un cofre aquí abajo Un cofre aquí abajo La cuestión es ¿Cómo lo saco? A ver, ¿hay agua aquí? No Esto no es agua Pensé que yo Yo pensé que era agua Pero no, no es agua Entonces, ¿cómo pasa? ¡Oh! Pues por este camino Claro está Por el... Oye, pero sí es agua Entonces, ¿cómo se...? A ver, a ver, a ver Si yo paso por aquí Te das cuenta Que hay un cofre Entonces, eso quiere decir Que hay una entrada En algún otro sitio, ¿no? Para agarrar ese cofre Aunque regularmente Tienen cosas que no me sirven Normalmente tienen cosas que O no me caben en la alforja Si me sale un arma, por ejemplo Ahorita no puedo llevar armas Tengo que traer esta espada Maldita A fuerzas A fuerzas debo traer esta Muere Muere ¡Uy! Casi me da Casi Por poquito Y me daba Creo que este es el camino, ¿eh? Este te... Sí, mira Este es el camino Para encontrar ese cofre ¡Oh! Me engañaron Me hicieron meterme por el otro lado Cuando en realidad era por acá Un patín Y un núcleo ancestral ¡Órale! Pues sí me combino, ¿eh? Ese sí me conviene El núcleo ancestral Te sirve para subir de nivel La... Armadura ancestral Y de hecho Yo no la he podido subir de nivel A tope Porque no tenía suficientes núcleos ancestrales Ya con este Pues es uno más para la colección Y estoy un paso más cerca De tenerla a full Agarramos esto Muy bien Abierto Y una llave pequeña Bien Esta es la llave de la puerta Con razón Con razón Ya decía yo Que se iba a ocupar una llave Abrimos Y dime que está el viejito No, todavía no Chihuahuas ¿Por qué no está el viejito? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno Si no te lo cuento No me crees, ¿eh? Si no se los contase No me lo creen Que iban a salir estas cosas ¡Muérete! Un espadazo Un espadazo Y ya estás muerto El que sigue El que sigue El que sigue Esto es como una especie de escudo Mira Y sirve para que Muérete Muérete Gracias Muérete Gracias Y muere Falta uno Falta uno Uno más Y listo No, hombre Me los estoy agandallando Con esas flechas eléctricas Lo bueno es que tengo De sobra De esas flechas Este se muere De un flechazo, creo Sí Ni siquiera hubo necesidad De hacerle nada más Se abrió la puerta Y ahí está el viejito ¿Ven? Me la aplicaron chido Me la aplicaron muy Pero que muy bien Tornillito ancestral Y listo Bien, viejito Dame mi orbe Para irme al siguiente ¡Rápido! ¡Rápido, viejo! Parar para triunfar Ya solamente me queda Este santuario Y otro más Y ya la hicimos Ahora ya entiendo De dónde salió El nombrecito De parar para triunfar Ya vi De dónde salió El nombrecito, ¿eh? A ver O sea, en pocas palabras Frénate Si no te la partes Vamos Caminamos por aquí Caminamos por acá Creo que esto hay que Atraerlo para acá Un poquito Un poquito Eso Vámonos Y vámonos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es su papi? ¿Quién es su papi? Ok, seguimos Deja de estar alardeando Porque en cualquier rato Te vas a picar Con esos picos de ahí Con esos picos de ahí Ok, bien Lo libré Lo libré Bien librado, Epsilon Gracias, Epsilon A ver Creo que aquí voy a ocupar esto No sé por qué presiento Sí Esa es una de las cosas Que más se van a ocupar Ok, ya Déjalo Que se rompa solo Aquí tenemos tres bolas Creo que voy a ocupar esto No, pero ¿Qué hago? No, ya, ya, ya Ya sé qué Ya sé cómo es esto No Allá no Ahí Bien, perfecto Y aquí Nos dejamos pasar por allá No, no, no No me piqué No me piqué Uy ¿Qué se? Me lleva la chiripiorca No puede ser A ver, entonces Dijimos que así se rompe Este acuerdo Ya Si Imagínense Si teniendo dos Me dio en la torre Si no hubiese quitado Eso primero Vamos, vamos Ahora sí no choques Con la pared Gracias Gracias Eso es todo lo que yo necesitaba Ahora caemos Por acá Apretamos este botón No, 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 no Espérate, 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 espérate No, no, no Ok, corre, 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 corre Uy Ok, ok Con cuidado Esto Uy Esto no es de correrle nada más Esto es de De ir así Ok, por No, no, no No me engañen No me Me están troleando estos desgraciados A ver, por acá Por acá Gracias Llegué con el viejito Sí Uf Una más Una más Una orbe más, viejito Démela Démela Alma en calma ¿Por qué les ponen esos títulos como de Como de capítulo de Como si fuera una serie de The Legend of Zelda Y te ponen el nombre del capítulo, ¿no? O algo así Ok Esto se ve complicadín Complicadín A ver, creo que el chiste es agarrar un orbe chiquito Y ponerlo ahí Para que se abra la puerta del viejito Eso es todo lo que tengo que hacer Aquí el problema Es que si no le Ok, ok, ok Me pueden dar una pedrada Ese es el reto aquí El reto más grande Es que no te vayan a dar una pedrada Ya, si no te dan la pedrada Ya la libraste Buena, 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 buena Eso ya quedó Ahora El orbe chiquito De hecho aquí hay un orbe más grande Ahí hay un cofre ¿Lo vieron? Tengo que pescar ese cofre Tengo que pescar ese cofre Nah No, es con esta Sí, para eso es la charola Ahí está el orbe chiquito Está el orbe grande Y también hay un cofre O sea, tienes que atraparlo Entonces, esto es como de atraparlo Que ¡Ay! No puedo creerlo No puedo creerlo Lo atrapé No puedo creerlo Lo atrapé Lo atrapé Ya la primera No, no, no Qué bárbaro Qué bárbaro A ver, esto Le pateamos por acá Y cinco flechas explosivas Bueno No es algo muy valioso Pero Bueno, de hecho Sí es valioso Cinco flechas explosivas Sí cuestan un buen de rupias Ahora Toca el orbe chiquito ¡Oh! No, no, no Me lo tira No me lo tire No me lo tire No me lo tire El orbe chiquito Y a la primera también No, no Hombre Estamos Estamos con todo hoy Hoy venimos con todas las de ganar Solamente me queda el orbe grandote Orbe grandote Hola A ver si también queda la primera Digo Ya que andamos con esa racha de suerte Ya que andamos con esa ¡No, no! ¡Ay! Casi, casi Se iba a quedar a la primera Chiquito Y ahora va a salir volando Quién sabe hasta dónde No Esta es la buena ¡No! Se cayó Ya lo tenía en mis manos Era mía Y la dejé ahí Venga pelotota Venga, venga ¡No! Esa no es Se metió otra Una intrusa ¡Ahí está! Esta es la buena Esta es la buena Tráitela despacito 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 ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Buena Link! Ya vas agarrándole la onda A esta cosa de De las traídas de pelota Ahora empújala Ahora empújala Empújala con ganas La más complicada De traer fue la grandota Pero al final Si quedó ¡Vámonos! Agarramos este cofre Que tiene adentro Algo bueno por favor Algo bueno por favor Algo bueno Arco de vigilante No es muy bueno que digamos Pero O sea Nada más porque No es fuerte Pero en realidad Si es bueno Si te pones a verlo El arco de vigilante Es un arco muy especial Porque a diferencia De los otros arcos No tiene caída Los otros arcos Tienen caída O sea la flecha azul Como un arco ¿No? El de vigilante No tiene ¡Esa! Bueno al parecer No me voy a poder ir tan violento Lo que si me estoy dando cuenta Es que esa bola Siempre choca en esa esquina No importa lo que pase Esa bola de metal Siempre choca en esta esquina Entonces Si mis cálculos no me fallan Si yo me pongo aquí Aquí estoy a salvo No hay nada que me pueda golpear De este lado ¿Ven? Bueno excepto Esa bola de picos de ahí Que casi me pega Bueno pero la libramos Entendieron mi lógica ¿no? Al final funcionó Si estaba en lo correcto ¿no? Al final si funcionó Y eso es lo que me importa realmente Vámonos con el viejito Para que me de Mi última orbe de valor Y a ver que es lo que sucede ahora Listo Ya tengo todos los orbes Mi nombre es Makosh Te felicito por haber superado Este desafío Eres una luz Repleta de esperanza Ah gracias Gracias señor Gracias Mas me temo Que aún te esperan Otras pruebas Esa arma Te servirá de guía ¿Cuál? La maldita esta cosa Ya quítemela ¿no? Ya no la quiero Señor Makosh Makintosh Señor Makintosh Quíteme el arma Mira se prendió De colores La cosa esta Ops Yo no fui señor Se lo juro Que yo no la rompí Se lo promet Como esferas del dragón Mira Como esferas del dragón Se fueron volando Orale Que buen espectáculo De luces señor Makintosh Ahora que Cae una por allá Cae otra por allá Ah miren Una cae en el territorio De los Goron Otro en el de los Zora Otro en el de las Gerudo Y el otro En el de los Orni O sea Uno en cada territorio Bien Me parece perverso Me parece perverso Eso señor Makintosh Pero están saliendo Una especie de piedras Santuarios del suelo No son piedras Nada más Como unas plataformas De teletransportación Yo que sé Algo así ¿no? Algo así por el estilo Señor Makintosh Es bien buena onda ¿Y ahora? Un nuevo camino Se ha abierto ante ti Gracias al valor Que has demostrado Si Tengo 23 orbes de valor Y ni me las he gastado Dirígete a las 4 ubicaciones Que se te mostrarán Y haz gala De tu heroísmo O sea que presuma ¿no? Quiere que presuma el señor ¿Cómo lo ven? 4 ubicaciones Una en cada región Ahora si me regresan Todos mis corazoncitos Y la balada de los campeones Continúa Por si pensaban Que la balada de los campeones Ya se había terminado No amigos No se ha terminado Esto apenas está comenzando Miren este es el arco De De vigilante Disparo a la cabeza Preciso y conciso Solo con un arco Porque este dispara Derechito Muy bueno Muy bueno Todo hasta aquí amigos Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias A todos los que apoyan Dejando su like Si quieres más De The Legend of Zelda Aquí en Epsilon Game X No dudes en dejar tu like Apoya la serie Con tu like Para que subamos Estos capítulos Del DLC De los dos DLCs En YouTube Y si no Pues me los llevo a Twitch No pasa nada No pasa nada amigos Me los llevo a Twitch Así que si quieres Que los subamos aquí En los YouTubes Pues que se vea ese apoyo ¿No? En los likes Ahora sí Yo me despido Y nos vemos Ay caray no traigo arma Y nos vemos la próxima Chao Chao Bien Esa es así como Es así justamente Como lo quería Justamente esa Mira huevos Wow Que buena onda Unos huevazos Unos huevazos Bien buenos Ya tengo la cena Ya tengo la cena Ya tengo Y luego esos Esos huevos Con estos hongos No 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 Soy chef profesional Chef Profesional Válgame una piedra Válgame una piedrota Muérase señora piedra Muérase piedrota Dale Nadie lo quiere Nadie lo quiere Señor Lucien Perdóneme Pero esa es la triste verdad ¿Qué arma tengo Que pueda desperdiciar Con esta cosa? Esta No me gusta Así que Me la gasto Se muere Se muere Se muere Uno más Listo Que buena No te olvides De suscribirte Si no estás Suscrito al canal Y activa la campanita De las notificaciones Para que te lleguen Todos los videos En el momento En el que salgan Válgame Recordaba más fuertes A esas piedrotas No te olvides No te olvides Discs